Muy bien amados, estamos estudiando Lucas capítulo 16, solo para recordar un poquito lo que vimos en el 15, acuérdense el Señor Jesucristo es el buen pastor, el hijo del hombre es el buen pastor y vimos que Jesús es el buen pastor y lo muestra con su vida porque vino a buscar a la oveja perdida, porque tuvo paciencia y supo esperar a la descarriada y porque todavía ruega a aquellos que se creen merecedores a que se arrepientan, la actitud de él sigue siendo humilde a pesar del transcurso del tiempo, a pesar de que él ha logrado una victoria que no podría ningún hombre lograr, Jesús sigue siendo el buen pastor y como se revela eso hoy en este tiempo, se revela a través de nosotros, usted y yo estamos en esta tierra, no somos los salvadores pero estamos para salvar, de nuestro interior corren ríos de agua viva, damos vida a otros, entonces es una gran responsabilidad, somos canales de bendición, nosotros debemos permitir que la pureza del hijo haga que verdaderamente nosotros como conductos o como canales de bendición cumplamos nuestra función, ¿verdad? Acuérdense que el señor les venía hablando respecto del hijo pródigo, ¿se acuerdan? y acuérdense que es un mismo discurso, está hablando en el 15 y continúa el discurso en el 16 y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, yo se lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciba en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? y él dijo 100 medidas de trigo, él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas hermanos muchas aplicaciones se le pueden dar a este párrafo fíjese que Jesús no está hablando de un buen mayordomo, está hablando de hecho de la mala mayordomía, está hablando de la actitud de de la actitud de un hombre que en lugar de procurar lo que era bueno para su amo está pensando en sí mismo le han dicho que lo van a cesar de su trabajo y él en lugar de cambiar de actitud ha empeorado su actitud, ¿se dieron cuenta de eso? pero ha sido muy sagaz ha tratado de buscar compañeros que le ayuden con su picardía ¿se dio cuenta de eso? y encima ha sido súper inteligente y el amo lo está alabando y está diciendo wow, oye este realmente es si hay viveza criolla este era el creador de la viveza criolla este era el propio de los propios ahora, ¿por qué Jesús les muestra eso? había un problema entre los escribas, fariseos, etc. ¿quiénes eran los administradores de la gracia en ese tiempo? los fariseos, los escribas, los sacerdotes pero ellos en lugar de hacer amistad con las personas ellos creaban una distancia entre ellos y las personas ellos se mostraban muy altos por encima de los otros y Jesús lo que está mostrándoles es que en lugar de ellos ser buen pastor ellos son perversos la actitud de ellos es dilapidando y está usando un mismo ejemplo para dos cosas la primera mostrarles que ellos con algo que se puso en sus manos y con lo que ellos deberían conseguir más para su Señor ellos este ni siquiera ni siquiera están gracias ni siquiera están teniendo la actitud correcta ni siquiera ellos están pensando oye por lo menos voy a ser amigo aprovechando el lugar donde Dios me ha puesto sino que se están peleando con quienes deberían ser sus amigos y no están siendo buenos mayordomos resultado de la historia si un mayordomo es malo va a terminar perdiendo su trabajo pero encima cuando pierda su trabajo no va a tener amigos ¿por qué? porque por causa de su infatuación no tuvo amigos no ha cultivado amistades entonces él les dice y encima era flojo fíjense cavar no puedo mendigar me da vergüenza era flojo ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas fue y le hizo una picardía al dueño ahora fíjense que el Señor Jesús dijo y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas ¿está hablando de irse al cielo? mucha gente dice claro entonces con el dinero tenemos que conseguir amigos para que verlos en el cielo y le dan esa aplicación no lo que está diciendo es lo que está mostrando Jesús en realidad la idea central de esto es que lo económico el dinero nunca debe estar por encima de Dios que aunque tenemos dinero que aunque el dinero que tenemos él lo pone en nuestras manos somos administradores no somos dueños y que si administramos para nosotros empeoraremos cada día pero si administramos para él mejoraremos cada día económicamente hablando porque si en lo poco somos fieles en lo mucho él nos pondrá ¿verdad? entonces está mostrando la importancia de no desperdiciar lo que él pone en nuestras manos ahora si quieren lo voy a poner aquí es importante no desperdiciar lo que Dios pone en nuestras manos te dio un don eso es tu riqueza si tenés el don de predicar el don de no sé pues cantar ministrar ¿qué estás haciendo con ese don? ¿estás haciendo amigos o estás haciendo distancia? ¿te estás creyendo más que los demás? ¿estás administrando para vos? ¿pensás que se trata de vos mismo? acuérdate he hablado antes del buen pastor ahora si él es el buen pastor también él es el mayordomo por excelencia piensen en esto humanamente hablando Jesucristo es un fracaso humanamente hablando lo vuelvo a repetir para que no diga el pastor picolín está con el papa francisco porque el papa francisco dijo que el evangelio era un fracaso no 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 estoy diciendo a vista de los hombres el señor Jesucristo es un fracaso porque oye vino y murió hizo bien a todo el mundo y murió y la iglesia fue su uso para eso hizo el bien digamos ¿me entiende lo que estoy hablando? pero espiritualmente hablando Jesucristo fue el mejor mayordomo que existió y que existirá porque él desde el primer minuto administró para su padre ¿se acuerdan lo que le dijo a sus padres a los 12 años? en los negocios de mi no dijo en mis negocios ¿se dieron cuenta de eso? no dijo él no dijo se trata de mi negocio oye vine a implantar mi reino no y si usted mira en toda la vida del señor Jesucristo el centro de él era lo hago para él lo hago por él digo para él y digo por él entonces él era un administrador y él fue un buen administrador estos otros no los escribes y fariseos desperdiciaron lo que Dios había puesto en sus manos ¿sabe por qué? porque en lugar de atraer la gente hacia Dios la atraían hacia sí y al tiempo que la atraían hacia sí la alejaban de sí porque ellos se creían más que los demás y esto me llevaba a pensar ¿cómo somos con el trato con nuestros semejantes? ¿y cómo somos en nuestro día a día? ¿el Hijo del Hombre se revela en nosotros en cómo administramos lo que Dios se ha puesto en nuestras manos? ¿la gente conoce al Señor Jesucristo por el cómo administramos lo que se ha puesto en nuestras manos? ¿ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas faltan nos reciban en las moradas eternas? obviamente aquí está hablando de que quien hace mal siga siendo amigos con lo mal que es lo que hizo el mayordomo y que luego lo esperará en el infierno y da y da una enseñanza preciosa en el versículo 10 dice el que es fiel en lo mucho el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también es en lo más es injusto interesante ¿saben por qué? porque no me canso de repetirlo yo conozco gente que administra para sí entonces cuando recibe una platita la tiene ahí como el bichito de la era de hielo así con la bellota esa no es con una nuez no sé qué y él está ahí y la guarda y no quiere y hay personas que tienen esa actitud pero además de eso esas personas siempre están preocupadas porque para mañana no hay esas personas no comparten porque ellos saben que se va a acabar y no quieren y no quieren pero muéstreme una persona generosa no está preocupada de eso y tiene y tiene puede estar sin un peso ahorita y más tarde tiene sin un peso ahorita y mañana tiene porque Dios le alcanza ¿sabe por qué? porque el avaro el tacaño administra para sí el generoso administra para Dios el que le da al pobre presta a Dios ¿escuchó usted eso? el que da al pobre presta a Dios mis amados debemos analizar nuestro corazón ¿cómo somos en lo poco? y también debemos analizar cómo somos a medida que vamos prosperando porque el dinero endura el corazón endura el corazón el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto está hablando de dos cosas paralelas ¿se ha dado cuenta? está hablando una de la riqueza y otra de la riqueza de mí mismo ¿cómo soy en lo personal? ¿soy injusto? ahora que no estoy en eminencia ¿soy injusto? ¿cómo seré cuando esté en eminencia? peor de injusto ¿verdad? si fuese si tomásemos a las personas para ponerlas en el gobierno escudriñando primero su pasado nadie sería presidente ahora lo bonito es que el señor les da el consejo y y el señor sigue dando el consejo para este tiempo mire que dice pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién os hará lo que es vuestro? es importante no desperdiciar lo que Dios pone en nuestras manos somos administradores de él debemos trabajar para engrandecerlo a él necesitamos entender que la fidelidad en lo poco es preparación para ser fieles en lo mucho ¿usted quiere más? sí qué lindo eso es bueno es muy bueno querer más pero ¿para qué quiere más? ¿por qué quiere más? y luego dice algo interesante ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas señores está diciéndole la codicia no es buena la codicia es perjudicial codiciar la riqueza de otro es perjudicial hace daño es malo tener deseo de tener más no el problema es cuando la codicia hace que mi corazón se dañe porque ¿cuándo codiciamos? es importante no codiciar lo de otros ahora usted sabe que hay uno al que le entró la codicia en el corazón y por nada más perdió todo lo que tenía estoy hablando de Satanás codició el trono de Dios no yo me voy a sentar ahí me voy a sentar y voy a ser semejante al altísimo por favor se olvidó que era mayordomo se olvidó que él solo administraba interesante interesante que si usted es buen administrador usted aprovecha de los bienes de su amo ¿sí o no? aprovecha ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y huyeron también todas estas cosas los fariseos que eran avaros ¿vio? y se burlaban de él entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación ¿sabe lo que les ha dicho hasta ahora? les ha dicho infieles mayordomos infieles ustedes administran para ustedes la segunda cosa que les está diciendo es ustedes pueden engañar a otros hombres pero Dios no puede ser burlado Dios conoce el corazón de ustedes Dios sabe que ustedes están llenos de codicia ahora la pregunta es esta mañana si el señor viniera y dijera a ver vamos a revisar el corazón de cada uno ¿qué encontraría en nuestros corazones? ¿deseo de él? ¿encontraría en nuestros corazones buena administración? ¿o encontraría en nuestros corazones codicia rapiñosidad avaricia buena pregunta ¿no? como para analizarse este asunto ahora vamos a poner aquí los fariseos eran avaros y esperaban la manifestación del mesías ¿sabe por qué no se dieron? cuenta ¿sabe por qué ellos no se dieron cuenta que el mesías estaba entre ellos? ¿sabe por qué no lo reconocieron? porque el corazón de ellos estaba en su negocio en la riqueza el corazón de ellos estaba en lo que ellos estaban comerciando el señor el dueño de las cosas les estorbaba a ellos ellos eran los malos mayordomos les estorbaba el dueño no querían no lo sabían reconocer claro es que el que se centra en el billete está centrado en sí mismo hermano está centrado en sí mismo él quiere para sí y se olvida de para quién trabaja se olvida de a quién él pertenece los fariseos eran avaros y esperaban la manifestación del mesías voy a poner aquí no lo vieron porque sus ojos solo codiciaban ellos querían y el señor Jesús les dijo oye tomaron al hijo del dueño y lo mataron se acuerdan les anunció lo que iban a hacer contra él entonces les dijo vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación y luego dice la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley la palabra que ellos conocían mostraba claramente la necesidad de administrar todo para Dios un error que cometemos nosotros es decir yo tengo mi vida privada y tengo mi vida cristiana no existe mis amados o soy cristiano por completo o no soy cristiano aquí no no yo tengo mi trabajo secular no 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 tu trabajo ya no es más secular pero si trabajo para un hombre que no conoce a Dios no importa aunque ese hombre no conozca a Dios vos vas y trabajas para un hombre que no conoce a Dios pero vos trabajas para Dios no para él porque si lo pensas de otro modo pronto dirás que me importa este ateo le robo o no si este no si este no ama a mi Dios yo tampoco lo amo a él entonces me voy a llevar el trabajo para la casa sigo entonces dos cosas hemos visto hasta ahora la primera es hermanos amados es importante no desperdiciar lo que Dios pone en nuestras manos y administramos muchas cosas nuestro tiempo la sabiduría que Dios nos da nuestra familia nuestras fuerzas ya pensó como administramos como estamos administrando interesante que cuando uno está centrado en uno automáticamente uno es jalado al pecado ¿cuáles son las frases más comunes de un hombre o una mujer que se va a divorciar? ¿es malo? ¿no me sirve? ¿o no? ¿vos has escuchado que alguien alguna vez se divorcie porque diga bueno la verdad es que me quiero divorciar porque no hago feliz a esta persona? la verdad es que no doy la talla con esta persona por eso me quiero divorciar no la divorciar no me sirve no es lo que yo pensaba no es lo que yo esperaba ¿sí o no? y en ese aspecto están administrando para ellos mismos para ellos mismos el que es infiel está pensando tengo derecho a tomar a esta persona esta no me satisface está pensando en sí mismo no está entendiendo que por encima está Dios y que Dios está mirando para quien administra y que si es una prueba de Dios para ver que tan fiel sos en lo poco ya pensaste hay personas que trabajan y cuando trabajan trabajan para pasar el tiempo y cobrar su salario o sea su trabajo es mal trabajo y cuando cobran piensan que se salieron con la suya dicen wow wow pero tan perverso como desperdiciar lo que Dios pone en nuestras manos y como codiciar lo de otros es idolatrar o adorar la riqueza voy a ponerlo como punto 3 es importante cuidarnos de no idolatrar aquello que se nos ha dado para administrar versículo 19 en adelante dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama se da cuenta el tipo toda la vida estuvo centrado en él full banquete full fiesta pero no le mejoraba la condición de vida a Lázaro podría haberle ofrecido un trabajo de lo que sea pregunto pero no se sentía muy bien escucha esto que te voy a decir se sentía muy bien de que Lázaro entre y coma de las migajas que sobraban él se sentía muy bien y él idolatraba lo que él tenía ¿sabe qué era lo que él tenía? se tenía a sí mismo qué triste que es cuando nos tenemos a nosotros mismos y no entendemos que lo más maravilloso que podemos tener que ha podido acontecer con nosotros es tener a Dios como nuestro padre entonces estamos centrados en lo que tenemos y lo que tenemos no nos deja mirar más allá no nos deja entender y entonces él se dedicó a disfrutar ¿ustedes conocen a ese tipo de personas que hacen plata y viven para disfrutar y los ha visto alguna vez a esos enfermos ya? interesante toda su vida trabajaron para hacer plata y ahora que tienen plata están enfermos y se gastan la plata en curarse en curarse y Dios continúa mirando diciendo oye lo tuyo tu corazón tu pensamiento está centrado en vos y en lo de la tierra y estás idolatrando la riqueza alzó sus ojos dice padre Abraham ten misericordia mía envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua está en el infierno quemándose por egoísta y sigue pensando en él ahora mire la respuesta de Abraham pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado el que centra su vida en sí mismo y en lo de esta tierra terminará atormentado otra vez somos administradores una de las cosas que más le cuesta al hombre al hombre natural le cuesta y hasta al creyente a veces le cuesta ¿sabe qué? entender que en esta tierra estamos de paso de paso usted y yo estamos de paso entonces le dice oye tú recibiste tus bienes en tu vida en tu vida ¿se da cuenta? o sea fue tu vida nunca fue una vida para el Señor fue tu vida nunca la rendiste a Él nunca nunca te preocupaste por el otro no amaste a tu prójimo pensaste en vos ese fue todo tu premio el problema es que cuando me arraigo en esta tierra y no entiendo y no administro para Dios esta tierra el paso por esta tierra es efímero es muy corto 70 80 años cualquiera que pasó de los 50 va a coincidir conmigo que se pasó muy rápido la vida ¿si o no? se pasó la vida muy rápido fue demasiado rápido ahora piensen en esto la eternidad no se acaba no se acaba y cuando morimos damos un paso hacia la eternidad y es una eternidad con Dios que significa vida o una eternidad en el infierno que significa muerte ahora mire la actitud de este hombre Abraham le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá o sea la oportunidad es en esta tierra eso es lo que está diciéndole la oportunidad es aquí y ahora mis amados es en esta tierra usted en esta tierra está administrando el cómo administre usted mostrará su eternidad usted tiene dos opciones una es si administra para usted vive para usted la otra es entender que oye mi vida se la ha entregado a Jesucristo por cierto aunque usted venga a la iglesia y se congre todos los días si usted vive administrando para usted usted no nació de nuevo todavía y usted necesita hablar con Dios y decirle Señor permíteme nacer de nuevo Señor permíteme no estar engañado va a ser triste el día que lleguemos delante del Señor y nos diga oye no te conozco ya pensaron nosotros aquí cantando adorándole lloramos nos quebrantamos y sentimos que pasamos tiempo con él pero llegar allí y que Dios diga nunca te conocí apartate de mí hacedor de maldad ya pensó necesitamos aún para administrar depender de él Señor como administro como administro mi vida como administro mi hablar como administro mi caminar Señor ayúdame Señor hazme alguien tuyo de verdad no que yo piense ser Señor hazme ser tuyo de verdad fíjese que este hombre estando en el infierno de repente se volvió misionero mire entonces dijo te ruego pues padre que le envías a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento se dio cuenta y la anterior parte de la historia muestra que él se acordó de su familia no que triste que nos acordemos de los demás cuando ya es demasiado tarde y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán sabe lo que él está diciendo si ellos ven una señal ellos van a cambiar no era esa la actitud de los fariseos no andaban pidiendo señal Jesús le está diciendo las señales no cambian soy yo el que cambia la vida de las personas los milagros no cambian los prodigios no cambian no cambian porque ustedes necesitan un cambio de corazón y eso lo hago yo pero ustedes no quieren venir a mí para ser salvos ¿se acuerdan? él les dijo ustedes no quieren venir a mí para ser salvos y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen ahora miren lo que dice en el versículo 31 más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos voy a poner aquí cuando vivimos para idolatrar a nosotros y lo que tenemos nos apartamos de la verdad de Dios quien solo aspira a tener en esta tierra en la eternidad será avergonzado y ustedes pensaron hermanos un cambio radical hubiera sido que él se preocupe por Lázaro por ejemplo y quiero llevarte a este pensamiento ¿no será que Lázaro era una muestra de la misericordia de Dios para con el rico? pregunto ¿sabe por qué? porque cuando tenemos la oportunidad de hacerle el bien a alguien es una muestra de la misericordia de Dios es una muestra de la misericordia de Dios esto a mi me dice una cosa mientras se dice hoy hay misericordia de parte de Dios hay misericordia hoy uno se puede volver a Dios hoy uno puede buscar al Señor hoy uno puede presentarse delante de Él y decirle Señor te necesito Señor enséñame Señor ayúdame ahora Jesús alabó al administrador malo al mal mayordomo porque el mayordomo supo aprovechar la oportunidad ahora la pregunta es Dios ha puesto en tus manos es una oportunidad cual va a ser tu actitud la sagacidad del mayordomo y el querer aprovechar en esta tierra o vas a verdaderamente administrar para eternidad es la pregunta ¿cómo vamos a administrar? ¿cómo administramos? es interesante pero la gente de este mundo la gente que no conoce a Dios muchas veces es más amigable que los hijos de Dios se han dado cuenta se han dado cuenta de eso y todos van a terminar viviendo una eternidad en el infierno pero son amigables mientras están aquí y nosotros amados y nosotros a veces nos estorban las personas que tienen necesidad ¿sí o no? nos estorban usemos todo lo que tengamos para dos cosas la primera para glorificar a Dios y la segunda para ser amigos y amigos no para nosotros sino amigos para Dios cultivemos amistades en Dios lo que Dios puso en nuestras manos usemoslo para gloria de Él aprovechemos sí es bueno aprovechar aprovechemos qué maravilloso por ejemplo es tener amigos aquí en la iglesia ¿sí o no? es maravilloso continuamos haciéndolo de ese modo por otra parte el segundo punto que vimos es no codiciar lo de otros fariseos iban y oraban a las casas ¿sabe para qué? para que les den dinero para que les den dinero hacían largas oraciones ¿se acuerdan? ustedes fariseos hipócritas ustedes devoran las casas de las viudas ¿se acuerdan? ¿sabe lo que estaba hablando? ustedes van y les sacan a las viudas lo poco que ellas tienen se aprovechaban iban a quitarle lo que tenía qué triste que es cuando un siervo de Dios se acerca a alguien por interés del dinero o por interés de sacarle algo qué triste que es qué triste que nosotros tengamos esa actitud que prefiramos a los hermanos que tienen para sacarles que seamos chupamedia qué triste hermano entonces por la codicia que ellos tenían no lograron ver al Mesías y aún hoy en este tiempo el que es codicioso no logra ver al Mesías de hecho la codicia lo hace envidiar la codicia lo hace tener celos la codicia lo frustra la codicia lo hace amargarse no lograron ver a Cristo porque solo codiciaban ellos miraban la oportunidad de ganancia y Jesús les muestra oye la palabra la palabra les va a mostrar que están mal ustedes la palabra les va a mostrar que se administra para Dios la palabra les va a mostrar que se trata de la gloria de Dios se trata de la gloria de Dios y también es importante cuidarnos de no idolatrar aquello que se nos ha dado para administrar otra vez acuérdense somos administradores no idolatremos lo que tenemos administremos para la gloria de Dios disfrutemos de lo que Dios nos da y compartamos con el que no tiene ¿amén? aún le hablo con el Evangelio el Evangelio es el regalo más precioso que hemos podido recibir pero no lo compartimos nos sentamos al lado de alguien y no le conversamos la palabra no le decimos no le hablamos nos callamos nos da vergüenza nuestra vergüenza es mayor que el amor que tenemos por el prójimo ¿ya pensaron? y la vergüenza el que tiene vergüenza ¿a quién está cuidando con su vergüenza? a él mismo voy a poner aquí el hijo del hombre es el mayordomo perfecto entonces a medida que el hijo del hombre se va manifestando en nosotros vamos entendiendo y vamos aprendiendo que es mejor administrar para él a medida que el hijo del hombre se va apoderando de nosotros a medida que el hijo del hombre se va siendo real en nosotros se va manifestando de nosotros ya el egoísmo desaparece y ya administramos para Dios y ya sabemos que si hoy tenemos perdón si hoy tengo y comparto con mi hermano mañana podría no tener y mi hermano podría compartir conmigo o no hay que tener esa actitud tenemos que tener ese pensamiento compartir con todos los que tenemos eso es amor ¿verdad? eso es amor ¿amén? ¿alguna pregunta? ¿algo que no quedó claro? ¿está bien? ¿se entendió? tres cosas somos mayordomos no codiciemos lo de otro y en tercer lugar no idolatremos lo que Dios nos ha dado ¿amén? oramos padre gracias por este tiempo por tu misericordia ayúdanos señora a entender esta palabra a vivirla ayúdanos señora a administrar para ti ayúdanos a buscarte a ti hacerlo en ti ayúdanos señor a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas señor permite que este día señor nosotros no desperdiciemos lo que tú has puesto en nuestras manos y lo usemos para administrarlo para ti lo usemos para tu gloria señor y ayúdanos a no codiciar señor lo que es de otro y también señor ayúdanos a no idolatar lo que tú nos has dado muchos de nosotros estamos idolatrando nuestra casa nuestra familia nuestro auto señor nuestra sabiduría nuestra belleza física nuestra fuerza señor ayúdanos a tener la actitud correcta para contigo te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén la actitud la actitud a la actitud a la actitud de la actitud Gracias por ver el video